Muy buenas chavales, esta es la parte de Madre Laya, estamos jugando un poquito al LoL y como siempre estamos con nuestro amigo Brian O'Connor 569 que es bastante Hola, que tal? Que va con Nami Estamos con nuestro amigo MrHoneyGun que es Rafa Muy buenas Que va con Jinx y yo que soy Harry Soy Harry Y voy con Daribus Daribus si, compro mejor Vamos con un OJT, no? Un OJT en Fire, si Y con el Jonas Mira el Jonas El Jonas brother Y bueno, vamos a comprar a él Enferno contra un Gunplan, así que a lo mejor si los frascos no están mal Voy con los frascos y con los barriles Vamos a esquivar Tentaré esquivarlos, tío Madre mía, hago lo que quiero, como quiero y cuando me da la gana Madre mía, hago lo que quiero, como quiero con mi perro No me mata, a torre Lo está pensando Lo está pensando demasiado, tío Sí Va a entrar ahora, ¿sabes? Ahora que no le poní cura Uf Como se ha ido, macho Buena Vamos, par de maravos Para todos los ultis del mundo, ahí Ahí lo tenéis Lo he matado No sé cómo Lo he matado Ahí lo tenéis, dice Dice, ahí lo tenéis Muerto No sé, tío Lo tiene una Tiene una pompa No vale de nada, tío No vale de nada, tío No vale de nada Toma, pabilado No jodas, tío No jodas No jodas Uy Qué puta suerte Cuidado Vala Hasta perrymation Pero hasta perrys, tío Vea cómo está doliendo Me la ha liado bien Me la ha liado muy bien Va a todo el mundo, ¿eh? Ahí Bueno Vamos a ir por ahí el plantón Bueno Bueno es Vaya Cojona No ven ahí Echo ¿Lo puedo con lo de start, tío? Lo cojo Echo de Dolphin ¿Nos hacemos un dragoncito? ¿Qué pasa? No tiene nada ¿Eh? ¿La liamos? Vamos a poder ¿Qué, cabrón? ¿Cómo es navegante, tío? ¿Cómo sabe que es navegante? Hay que tirar la torre Sí No No jodas, tío Cuidado, cuidado 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 Hasta perry Ala, ala, ala Me han metido todo Todo, todo, todo Todo más grande Ah, el me mata Ah, tío Me lazo Es que está tía A meter horror ¿Qué quieren? ¿Dónde vas? Te hago un corto Viene 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 el navegante El que está un poco intratable Apoya al marino Viene Ah, que defender Voy a defender De bot, tío Mírale, mírale Le pillamos Navega esto, cabrón Ahora se tira Se tira Ha tirado flash Pero vamos Se tira el limón Y se ríe, tío Super foda Me parten a mí la cara Te parten la cara, sal Jodido No me dejes aquí Con 50 personas, Javi Pero, pero En serio Que me queda aquí dentro Joder Toma, un estenuar Por cabrón Vamos Mojete Buu Buena Mía Mía, lojete Pues Tío, origen Pero, mira Mira, mira Mi hijo puta El pájaro Mira, el pájaro No puede ser, tío Esto lo he ido, loquita ¿Qué ha pasado? Papá Mi maloquita Lo tenía reservado Por eso no lo podían matar Y se va Y se va Ha pinchado, ha pinchado, ha pinchado Está dragón, tío Ya no, está dragón Serio tío, que no tengo flash Muérete, cabrón Se ha llevado dragón, ¿no? Estos cabrones Ay, coño, se escapa todo el mundo ¿Cómo se ha ido, tío? De los coreanos ¡Ah! Estos cabrón Madre de dios Lo que mete Y que te diga Rafa Que tampoco lo hemos tenido ahí farmeando Darius ha genial Darius se va con paquete Darius se va con paquete detrás Darius no ha llegado al servicio a tiempo Póquete, lo voy a matar ¡Uh! ¡Qué húsculo ha dado! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡¿Te has sueltao? ¡Al suelo! Aquí había algo A ver si me dan un buffo No, ya no hay nada Me voy, ¿eh? Ahora sí me voy Que ya he hecho el trabajo de un... vamos De un mes Cuidado, Eko, Eko ha ido por detrás Amigo ¡Qué buena también! Ahí el ojo El ojo está cogiendo Está cogiendo ya caña Me pardo en la cara Madre mía Me pardo en la cara aquí ahora, ¿eh? Y lo mata el ojo Yo pegando una bebé ahí Vamos a tirar la torre en medio La ha matado Nami Cuidado, que por detrás está haciendo un hijo, ¿eh? Segunso algo farmeo el ojo ¡Oh! ¡Qué hostia la ha dado! Ya le ha pillado el truco al ojo Sí, el dragón sí me haría falta Y además ha gastado a aplastar Bueno, mejor tiene dos Bajan, bajan por él, ¿eh? Van a venir, van a venir ¿Dónde está aquí? ¿En el behind? Mira, que han de tirar eso Ha hecho un clarity, sí Sí ¡Ojete! ¡Ojete, no! ¡Mierda! Me ha visto No tengo wars Vale, vale, buena, buena ¿Y esos war cutrones, tío? ¿Que se rompen de una hostia? Mati, este cabal El Xerad salió, ¿eh? El Xerad estaba en la mierda Nos que iba todo el mundo, tío Las mierdas Hostia, me he quedado un poco encerrado Verdad Mierda, 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 mierda Me he quedado encerrado, tío Me he quedado encerrado Me he quedado encerrado Buena Yo, tío, moré Me he quedado encerrado ahí, tío Y ya no podía salir Me he quedado encerrado ahí Qué cabel Buena, Rafa Buena, 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 buena Ah, tío Me has vengado, por lo menos Yo sé ni cómo le he matado Pero vamos Estamos todos muertos y... Y mira Cuidado Voy, ¿entramos? Sí Tiene alguien por detrás Sí Estoy aquí en nuestra acción a mí Nada ¿En serio, tío? ¿Cómo se va? Buena, coño Porque le has metido la compa Así no me mata Madre mía Están teniendo una suerte, tío De verdad ¿Torre? Ah, que está este de aquí Se han dado cuenta con la mierda Y el Clarice y su puta madre Le hemos regalado El dragón Lo hemos hecho al final Pero vamos No rompo las reglas Las machaco Está aquí, está muerto, cabrón Ya, sí, lo sé Ha ido por los estos No sé por dónde lo mejor es Está por abajo Se está guardeado Está aquí, está aquí Rafa Están todos Están en la mierda, dos Un misil ahí, a la vez No tengo nada, tío Acaba de sonar el puto varón Se han hecho el varón Mientras que les perseguíamos Tío Vamos, vamos De velocidad No llego A tomar por culo Venga, a ganar Si hay que terminar esto ya Venga ¿Qué me he hecho? Me he hecho algo Un doble, algo Yo me llevo un tío No sé quién me he llevado Venga, a ver Si no lo tanqueo Venga, venga Dale, dale Y venga Y ganamos Venga Que ya viene el minio ¿Vamos? ¿Hay el tanque? No, viene el minio ya No le falta ¿Cómo la han cagao? Bueno, chavales No he hecho ni mierdas En toda la partida Mis compañeros se lo habrán marcado Pero bueno, ahí al final Por lo menos se ha atraído gente Si es que Si es que cari lo gasto, tío Hombre Lo saben Hasta los de África y todo Bueno, ya sabéis, chavales Si os ha gustado la partida Lo podéis apoyar con un me gusta De buen rollo Y nada Si queréis estar dando nuestros vídeos Suscribiros al canal Venga, chavales Hasta luego Chao 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 Chao